Bueno, amigo, aquí estamos de nuevo en un vídeo más de nuestro programa Apuntándolo Alto. En este caso, esta segunda sección que queremos ofrecer dentro de esos vídeos que vamos a ir acercando poco a poco de distintas realidades, de distintas iniciativas, propuestas. Y que de alguna manera quiere ser, pues, voz de la realidad de la pastoral juvenil en España. Conmigo, como siempre, María Aguilar, aquí en el programa. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl, muy bien. Aquí vamos, un día más. Pues, como decía, vamos a acercarnos a distintas realidades. El primer vídeo nos acerca siempre a las iniciativas y propuestas que va a haber a lo largo de la semana en Pastoral Juvenil para esa sección de Pastoral Juvenil Siempre Viva. En esta segunda sección, una vez nos acercaremos al cine, otra vez a la música. Y en la última sección tendremos entrevistas, testimonios de jóvenes, de agentes de Pastoral Juvenil, siempre en vídeos reducidos. Pedimos perdón porque el primero nos hemos pasado un poquito, porque era el primero, pero vamos a intentar que no sean vídeos de mucho tiempo, no más de 8 o 10 minutos, como mucho, para que lo podáis ver en casa. En este caso, María, esta segunda sección de esta semana, ¿qué vamos a tratar? Pues tenemos el minuto de música con nuestro colaborador David Santa Fe, que nos va a presentar al músico católico Ayuso. Ayuso, un joven que está pegando fuerte y que está intentando hacerse hueco en este tema de la música católica. Pues nada, vamos a dejaros con ese minuto de la música, que es un minuto alargado, pero que nuestro amigo David Santa Fe nos trae y nos acerca a esta realidad de la música católica contemporánea. Muchas gracias, David. Vamos para el cielo. ¿Alguien se podría negar a una invitación así? Y es que no hay nada más hermoso a mí entender que la fe que desprende esa frase, tan simple y a la vez tan rotunda. Los adultos tendemos a darles demasiadas vueltas a las cosas, ¿verdad? Hoy os presenta a un artista en ciernes, una joven promesa que ya apunta maneras con su estilo fresco y actual. Su nombre es Ayuso. Ayuso, Juan para los amigos, tiene 18 años y es estudiante universitario. Desde bien pequeñito ha recorrido el camino de la fe en la Milicia de Santa María, un movimiento religioso católico que trabaja en la formación humana y espiritual de los jóvenes y que yo conozco bien pues también pasé allí mi juventud. En la Milicia, el arte tiene una gran importancia como medio de difusión del Evangelio y como medio formativo para los chavales. Si bien Juan ya empezó su formación musical desde la tierna edad de nueve años, pasando por el estudio de instrumentos como la batería, el acordeón, el clarinete o la guitarra, en la Milicia ha tenido la oportunidad de participar en dos de los musicales que se han llevado a cabo en los últimos años. Contigo, el musical de la Misericordia y Dioses y Hombres, representados en muchas ciudades de España e Inglaterra. Vamos para el cielo La canción que estamos escuchando es el primer single oficial de Juan Ayuso, una canción que surge en un campamento de verano, una de las actividades formativas de la Milicia de Santa María y que habla de la fe en los momentos duros y de cómo el amor, que es más fuerte, siempre vence. La oportunidad de grabarla de manera profesional surgió de la propuesta que hizo el Obispado de Getafe, Madrid, para ser utilizada en la actividad de Narnia, una actividad lúdica que se viene llevando a cabo en los últimos años con cerca de 5.000 alumnos de primaria y secundaria de la asignatura de religión. Con la participación en la canción del rapero católico Fred Sánchez, la canción cuenta con todos los ingredientes para ser un éxito entre la gente joven. Tenéis los enlaces al single y a las redes sociales de Ayuso en la descripción. Os animo a que le apoyéis. Un saludo a todos y espero que os guste. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, aquí hemos tenido a nuestro amigo David Santa Fe, que le damos las gracias. Yo creo que estamos caminando y dando expresión y fuerza a los nuevos talentos, a estos jóvenes que vienen pegando fuerte en la música católica y que hay que darles estos espacios para que se sientan abrazados en esta tarea. María, ¿dónde nos pueden seguir en el tema de las redes? Que sabemos que siempre es importante decirlo. Así es, pues tenemos el canal de YouTube donde estamos subiendo todos estos vídeos, tanto este que estás viendo como los pasados y las próximas semanas vamos a ir subiendo tres por semana. El canal de YouTube es Pastoral de Juventud España. También tenemos con el mismo nombre la página en Facebook y los perfiles en Twitter e Instagram, que es arroba pjuventud barra baja es. Sí. Bueno, chicos, lo dicho, seguimos caminando, seguimos avanzando, a ver qué tal poco a poco esta propuesta que os ofrecemos va haciendo fuerza y sirve para que llegue a mucha gente, especialmente gente joven y gente de toda la realidad del mundo de la pastoral con jóvenes, a los cuales queremos acercarles siempre este programa porque es su programa, nuestro programa Apuntando a lo Alto. Muchas gracias, un abrazo.